Bueno, voy a intentar estos duelos, tío. Estos duelos son enfermizos. He encontrado por ahí una baraja que puede funcionar, pero no significa que vaya a funcionar. O sea, hay que tener suerte con las cartas. Yo ya no sé qué hacer, tío. Me estoy volviendo loco. Esto es enfermizo, tío. Es muy difícil, macho. Estoy hasta los huevos ya de hablar incluso para nada, porque al final solo fracaso. ¿Qué pasa, tío? Es un coñazo hacer esto. Lo primero. Hay que usar esto, 100%. Si no, la cagamos. O sea, a ver. Vale, voy a mirar cuánto le saco ahora con este. Esto dos. Esto sería tres. Voy a quemar un dado, tío. Voy a quemar este dado. Y luego voy a quemar este mismo. No, voy a quemar este, creo. Lo importante es tener la ulti de Yelan preparada ya. 100%. La ulti de Yelan en la primera ronda. Si no, la cagamos. Y ahora, el objetivo es... Lo primero, la ulti. Lo primero es la ulti. Bueno, los dados me han acompañado, hay que decirlo. Pero da igual. Hay que tener suerte, yo que sé. Hay que tener muchas cosas a la vez. Oye, ese escudo, tío. ¿Desde cuándo se lo pone, tío? La ulti de Yelan, 100%. Ahora voy a poner a Yoimiya. Es el objetivo. Yoimiya es el objetivo. Así que pon a Yoimiya. Y lo primero que hay que hacer... 100% es... Esto. Y ahora voy a hacer algo. Si ahí me revienta. Voy a poner un dado piro. Y voy a utilizar esto para Yoimiya. Eso lo que hacía era... Un... Más uno en el daño. Eso es imprescindible. Hasta aquí. A tomar por culo. Y yo... Voy a salir, creo. Esto lo voy a dejar puesto. Pero bueno. Por si acaso. A lo mejor no tendría que haberlo puesto. Total. Tenía cero... Necesito a Dados Piro. O sea que... A ver qué pasa. Pero bueno. Tenemos cartas por si acaso para quemar. Solo da Dados Piro. Bien. Joder. Qué bien. Vale. Aquí el objetivo es... Me mata. De acuerdo. Entonces voy a poner a Klee. Y a partir de aquí... Mira. Voy a usar esto. Pero hay que reventar con Klee. Hay que reventar con Klee aquí. Esto le saca dos. Esto le saca tres. Perfecto. Me he equivocado. No tenía que haber usado eso. Pero no pasa nada. No pasa nada. Perfecto. Ahora sí. Vale. Esto huele... Creo que bien. Creo. Momento. Esto le saca dos. Esto le saca dos. ¿Qué hace a la ulti de Klee? Vale. Cuando un personaje del equipo usa una habilidad. Infliega dos puntos de daño Piro. Al persona en combate de dicho equipo. Vale. Esto estaría bien, tío. Esto le saca tres. Esto le saca dos. Realmente... Estoy dudando, eh. Estoy dudando, tío. Creo que voy a usar esto, tío. Lo importante es quitarse de encima la... La mierda esa, tío. Finalizamos ronda. O sea... ¿Esto para qué servía? Yo y Milla. No me sirve. Perfecto. Empieza el rival, eh. Empieza el rival, pero... A ver qué pasa, tío. Necesito... Voy a dejar dados hidro también. Va a mierda de dados, tío. Aquí el objetivo es reventar como sea. Hay que reventar ya, eh. Se supone que esto le va a hacer daño. Vale. Perfecto. Vale. Esto le saca tres. Esto le saca uno. ¿Qué hago, tío? Uf. ¿Qué hago, tío? Quemo esto. Voy a usar esto. Voy a intentar reventar. O sea, como me mata Klee... Yo creo que... Me mata Klee, perfecto. Creo que hasta me conviene que mata Klee. Porque yo creo que ahora con un poco de suerte le reviento, tío. Se acabó, tío. Dios, qué barbaridad de duelo serio, tío. Lo que me ha costado hacer esto, macho. Aún me queda el otro, pero por lo menos este me lo he quitado de encima, tío. Qué barbaridad. Madre de Dios. Hostia, cómo se pasan los capullos de pollo a verse, tío. Madre mía. Por fin me he quitado uno más de encima, tío. Madre de mi vida. Bueno, hemos superado. Clamor del narval de Borastrellas. Que le den por el culín.